Si tus manos no me acariciacen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo al hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y tus consejos no sería quien soy Sin tus ojos no me iluminaste mal No diría pasos en falsos hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi casa tú, mi fiel amante mi calor constante solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Que suerte conozco en falsos hacia atrás Mi momento tú, mi corazón mío, mi amor lleno de dolor Mi momento mi verdad eres tú, mi vida tú, mi suerte tú, mi despertar, mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú Mi casa tú Mi piel amante, mi calor, constante solamente tú Mi sueldo, mi sueldo, mi sueldo Mi mundo tú, mi casa tú Cuando me amas siempre lo haces a plenitud Mi mundo tú, mi casa tú Eres la luz de mi camino, solo tú Mi casa tú Me asombro siempre de que tú tengas tanta virtud Mi mundo tú, mi casa tú Mi piel amante, mi calor, constante solamente tú Eres mi sueldo azul, que lindo Eres mi sueldo Mi muchacha Mi mundo tú, mi casa tú Ese amor tan profundo que das, me tiene desesperado Mi mundo tú, mi casa tú Y soy dichoso, con tu cariño, con tu calor Mi mundo tú, mi casa tú Me complementas, sí, con todo aquello que me hace soñar Sí Oye mami Si en la nieve de los años Vamos a vivir lo mejor de los dos Sé que contigo viví y aprendí Un amor lleno de abrazos, de muchos triunfos y fracasos Si se vive un gran amor, cuando se entrega el corazón ¡Suscríbete al canal!